Los ingredientes para preparar las albóndigas de espinaca y papa son 5 manojos de espinacas, 2 tazas de puré de papa deshidratado, 1 cucharada de pimienta, 2 huevos, 1 taza de queso parmesano, 1 pizca de ralladura de limón amarillo, sal al gusto, y para complementar y servir, salsa roja de tomate al gusto, queso parmesano, tomate cherry, y hojas de albahaca. Familia, pues esto es delicioso, muy fácil. Las espinacas, abuela, pues hay que buscar, comprarlas, lavarlas muy bien, y lógicamente las vamos a picar, y las vamos a poner a dorar tantito, con un tantito de aceite de oliva, únicamente a que deshidraten. Aquí están las espinacas, que son una bendición. Esta receta es verdaderamente exquisita. Luego, lo que vamos a poner, el limón amarillo, pues siempre tiene un perfume muy rico, ¿verdad, abuela? Huele delicioso. Y aparte tiene un sabor riquísimo, es una pizquita de ralladura de limón, amarillo de preferencia. No tiene limón amarillo, póngale de limón verde, no pasa nada. Vamos a poner la pimienta, vamos a poner los huevos, luego vamos a poner el queso parmesano rallado. Recuerde que es salado el queso parmesano, entonces hay que tenerle cuidado a la sal, porque si está muy salado, pues nos va a quedar salado, pero como este no está tan salado, le estoy poniendo tantita sal. Ya pusimos la pimienta, y ahora pues vamos a integrar todo rico. Pero, ¿con qué le vamos a dar textura? ¿Con qué vamos a ligar? Con el puré de papa, que viene deshidratado. Son las bolsitas de papa deshidratada, que prácticamente sería harina de papa. Lo que le pide la receta, no lo va a agregar todo de golpe y porrazo. Lo vamos a ir poniendo poco a poquito, abuela, para que nos vaya dando textura, y que no nos excedamos en agregarlo todo. Oye, Jero. Mande, abuela. ¿De dónde provendrá ese término de golpe y porrazo? Golpe y porrazo, pues no sé, abuela, pero lo he escuchado en repetidas ocasiones, y mis abuelas lo decían. ¿Tú no sabes, abuela? No, la verdad que no. O sea, de golpe es que no hacerlo tan rápido, pero de porrazo. De golpe y porrazo, ¿verdad, abuela? Está raro, pero sale... Me salió naturalito. Naturalito, que no se lo agregue de golpe y porrazo, que lo vayamos agregando poco a poquito. Mire, familia, pues ya tomó textura, y mire lo que me quedó, me quedó como la cuarta parte de lo que pide la receta. Entonces, agregue poco a poquito, y ahora vamos a hacer las albóndigas, que nos van a quedar bien ricas. Hay dos formas de hacerlas. La primera es dorarlas, como las voy a hacer yo, y la segunda las tengo acá horneadas. Las mete a hornear y, pues, le van a quedar deliciosas. Aquí pusimos aceite a calentar y las vamos a dorar. Recuerde que hay que dorarlas muy poquito, únicamente a que calienten, porque, pues, prácticamente ya todo está cocinado. Es únicamente que nos den textura y esto queda realmente deliciosa. Este tipo de albóndigas las venden, pues, en restaurantes, abuela, que son carísimos. Te sirven tres, cuatro, y te las cobran a precio de oro. Usted las puede hacer en casa. Vea qué bonitas, qué deliciosas, y sobre todo, pues, nutritivas. Qué ricas, ¿verdad? ¿Se les antoja, muchachos? Sí. Mira. Me guardas unas. ¿Mandé? Me guardas unas. Claro que te vamos a guardar, abuela, para que lleves, porque queremos que comas bien rico. Bueno, ahí usted las sigue dorando, le va a dar vueltas, las deja que se cocinen muy bien. Y le quiero enseñar, gracias, Gamaliel, las que pusimos en el horno. Estas son horneadas. Entonces, las pone en una charola de hornear, las puede poner sobre un pliego de papel encerado, y de esa manera, abuela, pues, no vamos a comer grasa en exceso. Usted dirá, Jerónimo, están ricas. Vamos a probarlas. A ver. Oiga, muchachos, el café. Háblame, dime algo. No, abuela. Es verdaderamente maravilloso. Familia, la salsita de tomate, ya tenemos una salsa de tomate básica que ya hicimos. Ahora lo que vamos a hacer, vea qué bonito vamos a servir este plato. Italiana. El limón amarillo para estas albóndigas es fundamental. Le da un sabor exquisito. Pero la salsa de tomate básica tiene un sabor bien rico y bien delicioso. Vea qué bonito. Suficiente salsa. Vamos a poner albóndigas, que son riquísimas. Luego, le vamos a poner tantito más de queso parmesano. Esto todo lo puede servir frío, lo mete al horno y lo sirve caliente o lo puede servir a temperatura ambiente. Vea qué cosa tan rica, bonita y deliciosa. Y, pues, un tomatito cherry, una hoja de albahaca, algo bonito. Es siempre distintivo del amor con el que estamos cocinando. Aquí estamos. Déjenme poner otro tomatito. Y vea qué bonito plato, familia. Y aparte de bonito, rico y nutritivo. ¿Se te antojó, abuela? Desde hace rato. Bueno, pues, esto está de rechupete.